Desconectamos el API del servidor para conectarlo en el puerto de la netbook del docente, desde la cual realizaremos la configuración. Abrimos un navegador de Internet, como el Internet Explorer o Firefox, e ingresamos a la barra de direcciones tp.linklogin.net y presionamos Enter. Como nombre de usuario colocamos Admin y como contraseña Admin y aceptamos. Aparecerá la pantalla de configuración del AP. A la izquierda hacemos clic en el botón Wireless. En el campo Wireless Network, Name, el nombre Primaria Digital. Nos deslizamos a la parte inferior de la página y presionamos Save. Hacemos clic en la opción Wireless Security, del menú izquierdo. Seleccionamos después Disable Security. Y hacemos clic en Save. Luego en la opción DHCP, del menú izquierdo, presionamos la opción Disable. Y luego Save. Cuando aparezca la ventana emergente, presionamos Aceptar. Hacemos clic en la opción Network. Presionamos la opción LAN del menú izquierdo. Y luego en IP Address. El número... 172.16.8.50 y clic en Save. En la ventana emergente presionamos Aceptar. Observamos en la pantalla la barra de progreso que va cargando mientras se aplica la configuración. Luego la netbook perderá conexión con el AP. Finalmente conectamos el AP a la placa OnBoard del servidor, que es la placa de red superior que se encuentra junto a los puertos USB. Las меньше de frec Mississippi De lado, puedes ver que no fuera fuera. integral отвечando en el AP. Las que venisan los puertos USB es Okunay, Y luego la gente centre sigue y ahora decidir estar preocupando. magari la que me despeAr com Carreth. Solo puede ver quita la escena con libertad de electric puede pasar− Society en los puertos es slanIGMI, Y luego se sale con questo tipo de직 specifically